Podemos ya vivir, ni cerca ni distante, podemos ya vivir Se baila así, se goza más Se baila así, ay que ritmo sabroso, se goza más Que el ritmo yo lo gozo, se baila así, tú quieres palachar Se baila así, se baila así, es el que me gusta más Se baila así, de aquí para allá, se goza más De allá para acá, se puede vacilar, es que mi cine es tropical Y que se puede vacilar, es que mi cine es tropical Y que se puede vacilar, es que mi cine es tropical Y que se puede vacilar, es que mi cine es tropical De allá para acá, se va a vacilar, es que mi cine es Sozial ¡Suscríbete al canal! Se baila así, con sabor a coquito, se goza más, y a cuchifrito, se baila así, con bacalaíto, se goza más, aunque se puede vacilar, se baila así, donde quiera que usted vaya, se goza más, a mi ritmo vas a encontrar, se goza más, con la bomba y la plena, se goza más, yo me pongo a vacilar, se goza más, y el ritmo de Candela, se goza más, Candela te va a quemar, se goza más, y que se puede, se puede, se goza más, donde quiera que usted va a botar, se goza más, Se puede vacilar, es que mi sueño es tropical, rinque, es que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical, rinque, es que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical, rinque, es que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical.